Este curso es muy importante porque de lo que trata es de explicar los mecanismos que coordinan a las personas en una sociedad. De eso se... a mí es así que el título se llama el proceso económico, porque nosotros todos los días estamos participando en un proceso. Unos están haciendo una cosa, otros están haciendo otra cosa, y todo está coordinado, no es caótico. Hay una ventaja, no lo tenemos que entender. Porque si lo tuviésemos que entender, no habría surgido la sociedad antes de que se entendiera el curso y el contenido del curso, que es economía. La sociedad existió por miles de años antes de que se escribiera algo sobre economía. Y lo que se estaba escribiendo en economía era la explicación de cómo sucedían las cosas. Ahora, sí es importante que todos sepamos, porque todos vamos a intervenir en alguna manera y en algún grado en determinar el destino de nuestro país y de nuestra sociedad. Y si no entendemos cómo funciona la economía, entonces vamos a actuar en forma destructiva. Podemos destruir la sociedad. Y de hecho hay muchas sociedades destruidas en el mundo. Hay sociedades ricas donde la economía ha funcionado. Y no se trata de que países grandes o países con recursos naturales o sin naturales. Hay países que no tienen recursos, que son chiquitos y que son prósperos. Igualmente hay países grandes que son pobres, como la India y todo el África. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué unos son pobres y otros son ricos? Pues porque en unos la economía ha sido eficiente, pero no ha sido eficiente porque alguien se imaginó cómo debería ser y después impuso su criterio sobre los demás. Porque como les decía hace un momento, la economía no fue descubierta hasta tal vez hace 150 años o algo por el destino. Habían nociones, pero por ejemplo, hasta que no se descubrió la ley de utilidad marginal, no se podía explicar la economía. Hasta que no se descubrió los costos comparativos, que es lo que voy a hablar hoy, no se podía entender la economía, como lo van a apreciar al final de esta conferencia. Entonces es importante para toda la gente entender esto, para poder actuar juiciosamente a la hora de influir en las decisiones del país y no actuar en forma que destruya la prosperidad o que eviten la prosperidad. Aquí hay una frase de Ludwig von Mises en la página esta que dice Pero ¿cómo va uno a ejercer el sufragio? ¿Cómo va a escoger uno las cosas a favor de las cuales se está y en contra de las cuales se está? Todo eso depende de la comprensión que se tenga del fenómeno de cooperación social. Por eso el subtítulo del libro dice Descripción de los mecanismos espontáneos Y es muy importante la palabra espontáneo De la cooperación social. Los mecanismos de la cooperación social. Y son espontáneos porque nadie los inventó. Nadie ha hecho jamás un esquema de organización con que este manda a este, y este manda a este, y este manda a este. Como se hace, digamos, en relaciones humanas en una compañía Que se establece un orden jerárquico Y las responsabilidades de las distintas personas, etcétera, etcétera. En el mercado no. Todo sucede espontáneamente. Y entonces sí nos compete explicárnoslo. ¿Cómo es que sucedió? ¿Y cómo es que sigue sucediendo? Sucediendo. Y ese es el tópico de la conferencia de hoy. ¿Cómo surgió la sociedad? Y cómo todos los días, con nuestros actos, confirmamos la existencia de la sociedad. Porque, hasta no hace mucho, el que no quería vivir en sociedad se podía apartar. Hoy día, pues ya está, mucha gente no encuentra un lugar muy fácil donde apartarse. Pero eso es reciente. Durante miles de años, el que no quería participar en sociedad se iba. Pero podemos observar que ahí no había mucha gente. La mayor parte de la gente prefería participar en sociedad. Y quería estar en sociedad. ¿Y por qué? Porque una de las premisas de nuestro argumento nos dice que el hombre actúa. Para disminuir su grado de insatisfacción. Como vamos a ver, el proceso que vamos a utilizar es de lógica deductiva. Ahora, el proceso de explicación es nos basamos en premisas que son observadas en la realidad, es decir, empíricamente. Nosotros empíricamente hemos aprendido que el hombre actúa para mejorar. Que actúa para disminuir el grado de insatisfacción. Porque todos siempre estamos insatisfechos en algún grado. Si no estuvieran insatisfechos ustedes no estarían aquí. Porque ustedes están aquí en la universidad disminuyendo su grado de ignorancia sobre los temas que quieren aprender más. Es decir, no están satisfechos con lo que ya saben. Están aquí para aprender más. Ese es, por ejemplo, un ejemplo de una acción destinada a disminuir el grado de insatisfacción. Entonces, siempre que actuamos es decir, siempre que estamos tomando una decisión racional y lógica estamos actuando para disminuir el grado de insatisfacción. y lo pongo en esas palabras porque nunca vamos a estar totalmente satisfechos. Digamos, en la mañana después del desayuno estamos satisfechos. Pero ya como las once y media a doce ya nos va entrando el hambre y ya no estamos satisfechos. Estamos esperando satisfacer ese hambre que en el curso de la mañana ocurrió. Y siempre vamos a estar insatisfechos. Entonces, lo más que podemos aspirar es a disminuir el grado de insatisfacción. O sea, que siempre la premisa número uno es que actuamos para mejorar. Ahora, este es el momento de cuestionar la premisa. Si alguien dice no, eso no es cierto, entonces habría que discutirlo para ver si es cierto o si es falso. porque lo vamos a tomar como cierto. Ahora, si alguno cree que todos actuamos para empeorar, que levante la mano. Entonces, estamos de acuerdo. Por una idea, todo es democrático. la premisa número dos es que el ser humano es capaz de escoger en el sentido que no es común a los otros animales, sino a los hombres que escogen conscientes del costo de esa decisión. Si escogen venir aquí, están sacrificando lo que podrían estar haciendo ahorita por otro lado. Y esas son muchas cosas las que podrían estar haciendo. Usted, el hombre escoge, tiene la capacidad mental de escoger. Entonces, esa es la otra premisa. ¿Será cierto o no? Y van a ver que nuestras premisas son muy simples y son obvias, que las vemos todos los días. Pero que tal vez no reparamos y pensamos en las implicaciones que tienen. Es más, cuando la persona dice, no, yo no voy a escoger, ya escogió. Así que, es insoslayable escoger. Entonces, la persona tiene que escoger y tenemos la capacidad para hacerlo. Segunda premisa. Ahora, la tercera premisa es que todo es escaso. Vivimos en un mundo donde todo menos el aire por ahora es escaso. Por escaso, queremos decir que para adquirirlo o disfrutarlo o usarlo, tenemos que sacrificar otra cosa. Pero para respirar no necesitamos dejar de hacer otras cosas, respirar y después continuar con ellas. Respiramos durante el tiempo que lo estamos haciendo. En ese sentido es que no es escaso el aire. Pero, todo lo demás es escaso. Si, no importa qué quieran hacer, tienen que sacrificar algo. Hay un costo de oportunidad. La, la escasez también es de todos los recursos. Los recursos no están repartidos en el mundo en capitas igual por todas partes. Hay lugares donde hay hierro, hay lugares donde no hay hierro. Hay lugares donde hay petróleo, otros que no. Hay lugares donde la tierra es fértil y otros lugares que no. Entonces, la diversidad es una característica general del universo donde vivimos. Eso es muy importante, que la diversidad esa es otra palabra para decir que no hay igualdad. Hay una diversidad entre personas. Todos son distintos, todos los personas. No hay igualdad. Cuando se habla de igualdad en las ciencias sociales, de derecho y todo, de lo que se está hablando es de igualdad ante la ley, no de igualdad de estatura, no de igualdad de color del pelo, no de igualdad de inteligencia, ni de fuerza física, ni de nada. Todos somos distintos, todos somos desiguales. Hablar de la igualdad del hombre es una tontera porque todos somos desiguales. Si no, nadie estaría identificándose con la huella digital o la pupila o esos sistemas. Todos tenemos distintos talentos, distintos gustos. La diversidad y la desigualdad es lo general y gracias a Dios porque si no, si todos fuésemos iguales, la sociedad no existiría porque vamos a ver más adelante cómo es que la división del trabajo, las tareas y la sociedad surge porque somos distintos. Si no, no habría ventaja en colaborar con nadie. Entonces, esa es otra premisa que aceptamos como verdadera. Aquí es importante poner costo de oportunidad. porque eso es insoslayable. Todo tiene costo de oportunidad. No hay nada que hagamos que no implica que hayamos sacrificado otra cosa. la siguiente premisa es que el ser humano no es omnisciente ni infalible. Aprende las cosas por aprueba y error y se equivoca. Esta es una característica del ser humano y no infalibilidad. La imperfección del mundo en el sentido que la comunicación y la información que tenemos no es perfecta. Y eso siempre nos obliga a escoger la menor imperfección. Porque todo lo que hagamos y tengamos va a ser imperfecto. Entonces en lo que estamos en las opciones que tenemos es siempre escoger lo menos imperfecto. Esto se parece mucho a la otra premisa de que siempre estamos tratando de disminuir el grado de insatisfacción. Se trasladan un poco algunas de estas premisas. Vamos a ver. Esta premisa es muy importante. Vamos a ver. Cinco. El trabajo. El trabajo no es riqueza. Es decir, todos tratamos de trabajar menos para lograr los objetivos que tenemos, que queremos. Nadie se va a ir a dar la vuelta por allá para llegar ahí. Porque es mucho trabajo llegar ahí. Prefiere trabajar menos para llegar ahí. Para todos los objetivos que tenemos siempre vamos a tratar de hacerlo con el menor esfuerzo posible. ¿Por qué? Porque estamos tratando de economizar nuestro trabajo en el sentido de que todo el tiempo y todo nuestro esfuerzo de trabajo que no utilicemos para una cosa queda disponible para otra. Y como tenemos muchas cosas que queremos, entonces nunca vamos a gastar todo el trabajo en hacer una si lo podemos hacer con menos trabajo. entonces el trabajo en sí no es riqueza. El trabajo produce un beneficio pero es un sacrificio que hacemos para obtener el beneficio. Ahora, cuando hacemos un trabajo, cuando nos gusta esforzarnos y sudar y todo lo demás, a eso le llamamos tenis o algún deporte. Pero que ahí el beneficio es el ejercicio mismo, ¿verdad? pero nosotros trabajamos y vamos al trabajo en la mañana y hacemos todo lo que tenemos que hacer y aprendemos cómo hacerlo mejor y todo, pero preferiríamos tener todo lo que vamos a conseguir con nuestro trabajo sin trabajar. Lamentablemente eso no es factible, salvo para muy poca gente. Esas premisas nos van a servir como referencia para las deducciones que vamos a hacer ahora. Nosotros fácilmente podemos comprender lo que llamamos la división del trabajo cuando vamos a hacer una tarea, digamos, llevar un trozo muy grande que uno no aguanta con él le pide al otro mira, ayúdame a llevar el trozo. Entonces hay una colaboración en forma algo primitiva pero necesaria, hay colaboración entre miembros de la familia, etcétera, pero es una forma primitiva. No es como por ejemplo la cooperación en el sentido de que alguien que sabe hacer relojes de alguna manera le llegó el dinero que yo me había ganado en otra cosa muy lejana y en otro momento para que le hiciera el reloj. Si no, no me llega a mis manos el reloj. Entonces yo hice un trabajo por allá saber qué fue y ese señor hizo su reloj por allá y de repente él tiene el producto de mi trabajo convertido a dinero y saber cuántas manos pasó pero después le llegó a él y yo tengo su reloj. Ahora, esa es una división del trabajo sumamente sofisticada indirecta y remota pero de alguna manera comenzó y comenzó porque la gente actúa para mejorar entonces se dio cuenta que colaborando con otros iba a tener más de lo que quería tener que tratando de hacerlo solo y estamos hablando del principio quiere decir en una época donde todas las satisfacciones eran muy primitivas y casi cualquier persona podía hacer lo necesario para satisfacerlas ir al bosque a cortar nueces o lo que fuera y no había nada que requiriera conocimientos especializados que no no tuvieran otros todos tenían más o menos los mismos conocimientos pero todos eran distintos entonces vamos a poner un ejemplo de dos personas Pedro y Juan que tienen distintas habilidades como es natural y vamos a poner el ejemplo de que en doce horas Pedro hace doce panes y Juan en doce horas hace seis panes y Pedro en doce horas hace seis ropas y Juan en doce horas hace dos ropas lo que estoy apuntando aquí es la productividad de cada persona en cada ocupación esta hace una ropa por hora la que le hace media ropa por hora es la productividad estamos hablando de la productividad con referencia a las horas de trabajo que hace cada quien para tener su pan o su ropa ahora ahí vemos el ejemplo está hecho intencionalmente para que Pedro sea superior en las dos cosas entonces lo primero que uno diría es bueno y a esta gente le convendrá colaborar entre sí por ejemplo que interés puede tener Pedro en colaborar con Juan si todo lo que hace lo hace mejor ahora esta gente no va a colaborar si no ganan ambos tenemos la premisa que todos actúan para mejorar entonces el acto de cooperar solo se va a llevar a cabo si la gente va a salir mejor después de cooperar que sin cooperar si no no hay intercambio entonces nosotros tenemos que haber aquí bueno habrá será posible que haya intercambio aquí si por ejemplo yo pusiera aquí 12 ropas entonces sería muy fácil decir ah bueno ahí va a haber intercambio porque aquel es el doble mejor que este en hacer ropa y este es el doble mejor que aquel en hacer pan entonces aquel que haga la ropa y este que haga el pan ahora para eso eso no es una explicación porque no es una explicación satisfactoria porque lo que tenemos que explicarnos es porque la gente que tiene más capacidad en la sociedad tiene un interés en trabajar con la gente que tiene menos capacidad con los más inútiles en aquel tiempo si no hubiese sido así los más aptos hubieran comido a los otros los hubieran descartado en la sociedad quiere decir que de alguna manera a este que es mejor en todo le tiene que convenir colaborar con aquel entre los dos producen 18 panes y dos y seis ocho ropas bien de lo que estamos hablando es tan importante que es la razón de por qué existe la sociedad no necesitamos leer libros de literatura donde nos digan que el hombre es un ser social para porque es una conclusión exposa el hombre participa en la sociedad entonces es un ser social bueno eso no requiere mucha profundidad de pensamiento lo que estamos viendo es cómo surgió la sociedad y hay una respuesta muy sencilla la sociedad surgió porque a la gente le conviene no nos tenemos que hacer bolas ahora vamos lo que estamos viendo es por qué le conviene bueno esta gente aisladamente la suma de la producción es esta para que a ellos les convenga colaborar e intercambiar tendría que hacer a ver una división del trabajo aquí que aumente esto por el hecho de dividírselo porque nosotros no podemos decir ah bueno vamos a aumentar la capacidad de Pedro y que haga 24 panes o la capacidad de aquel y que haga 12 rojos porque entonces ya no es el mismo ejemplo y ya estamos adjudicando la razón de la división del trabajo a razones ajenas a la división misma y lo que tenemos que analizar es cómo es que sólo por el hecho de dividírselo sin aumentar las horas de trabajo sin aumentar la productividad de ninguno por qué es que les puede convenir dividirse el trabajo porque si no explicamos eso no podemos explicar la existencia de la sociedad bueno Pedro es mejor que Juan pero no es igualmente mejor en ropa y en pan y ahí está la clave que la superioridad de Pedro no es la misma en esto que en esto y como decía un amigo en la sociedad para que se diera el caso la probabilidad de que se dé el caso de que entre varias gentes estén exactamente la misma capacidades o la misma diferencia incapacidades digamos que este fuera el doble que Juan en todo para que se dé esa posibilidad es tan remota como la de que se ponga un mono enfrente de un piano y que toque bach igualmente remota es no es muy probable o como decía que se ponga un mono enfrente de una computadora y que escriba Shakespeare que se escriba lo que escribió Shakespeare que es una combinación de letras ¿verdad? desde el principio hasta el final es una combinación de letras y que que probabilidad hay que si se pone un mono enfrente de una computadora salgan todas esas letras en el orden que las escribió Shakespeare bueno esa misma probabilidad es de que exista una relación de productividad entre uno y otro que sea igual entre todas las cosas y menos la va a haber si son muchas gentes entonces estamos reafirmando la diversidad Pedro es mejor que Juan en todo ahora yo les pregunto si fueran ustedes a dirigir los actos de estas personas a quien le asignarían hacer pan y a quien le asignarían hacer ropa para que haga más al final de cuentas como les dije esta no es clase de gramática entonces como me gusta decirlo es esto Juan es mejor en pan y en ropa pero es más mejor en ropa lo cual es el inverso de decir Juan es más peor en ropa es decir para no usar ese tipo de lenguaje que que no es muy universitario deberíamos decir la superioridad de Pedro es mayor en ropa que en pan y consecuentemente la inferioridad de Juan es mayor en ropa que en pan entonces lo lógico si uno fuera a decirles a que se dedican le diría a Pedro bueno ustedes quieren ocho ropas bueno tú vas a hacer las ocho ropas y tú no vas a hacer ropa cero horas cero ropa ahora tú vas a hacer el 30% más la tercera parte más de ropa y si que se va a ir la tercera parte más de tiempo también entonces son 12 horas la tercera parte es 4 más 12 son 16 16 horas que va a transferir 4 horas de hacer pan a 4 horas hacer ropa así como este va a transferir 12 horas para acá y entonces va a tener 24 horas para hacer pan y entonces va a ser 12 panes y entonces a este le quedan aquí 8 horas 8 horas porque no vamos a cambiar como dije el número total de horas entonces va a ser 8 panes porque usa una hora por cada pan y ahora tenemos 8 y 12 son 20 panes y las 8 ropas quiere decir que ahora hay 2 panes más y ninguno ha aprendido a trabajar mejor igual ahorita se toma un pan por hora como aquí y aquí una ropa cada 2 horas y aquí un pan cada 2 horas eso no ha cambiado lo único que cambió fue como asignan el tiempo quien deja de hacer que y quien hace más del otro eso es lo único que cambió la productividad individual no cambió lo que cambió fue la productividad del conjunto porque Pedro disminuyó el tiempo empleado en aquello donde su ventaja es menor y asignó más tiempo aquello donde su ventaja es mayor y Juan disminuyó el tiempo en aquello donde su desventaja es mayor para emplearlo donde su desventaja es menor ahora tienen 2 panes más quiere decir que ahora existe la oportunidad de intercambio con beneficio mutuo porque hay más como ambos tienen que ganar para que se dé un intercambio pongamos un ejemplo que Juan le dice aquel mira dame mis 2 ropas porque esto es lo que yo necesito y yo te doy 5 panes y me quedo con 7 panes como te di 5 panes ahora tienes 13 panes y como me diste 5 ropas ahora tiene 3 ¿cuánto? ah no le dio 2 ropas ahora tiene 6 ropas bueno este tiene la misma cantidad de ropas y aquel también tiene la misma cantidad de ropas que la que tenían antes pero ahora ambos tienen un pan más esa es la razón por la cual la gente se divide el trabajo para disminuir el tiempo en aquellas cosas donde su ventaja es para aumentar el tiempo donde su ventaja es mayor y disminuirla donde su ventaja es menor y el otro a la inversa ahora esto es una deducción lógica esto no lo averiguamos yéndolo a ver porque esta gente lo podemos ver en un ejemplo pero no lo podemos ver en la realidad porque lo que están comparando estas gentes es su costo de oportunidad este dice para tener para tener esto mi costo de oportunidad es tal y ahora el costo de oportunidad del conjunto es menor esto es para mi el principio económico más importante de la ciencia económica y el menos comprendido hoy día hay mucha xenofobia en el mundo en los Estados Unidos que está creciendo en contra del libre comercio y el libre comercio no es más que la división del trabajo pero toda esa gente muchos de ellos son ministros de Estado japonés o alemán o gringo no entienden esto este es el principio menos comprendido por economistas en el mundo yo diría que la gran mayoría de economistas si lo entienden digamos en esto no hay discrepancia pero entre economistas profesionales digamos ahí el 99% de ellos si lo entiende pero ellos no son los que hacen la política de los países los que hacen la política de los países son funcionarios que están metidos en comercio etc y si uno lee todo lo que está pasando en los periódicos todos los días ven que son ignorantes de lo que están haciendo y esto no lo digo yo lo dicen casi todos los economistas pero esta es una de las razones por las cuales hay países pobres también una de las principales ahora nos vamos vamos a ver ya hicieron un intercambio Juan le dio cinco ropas o cinco panes cinco panes a Pedro a cambio de dos ropas es un intercambio y los dos ganaron un pan entonces yo les pregunto ¿quién ganó más? ¿quién ganó más? bueno los dos ganaron un pan pero ¿quién dice que a la ganancia se miden panes? supongamos que la vamos a medir en horas ¿quién ganó más? para Pedro un pan es una hora para Juan un pan son dos horas Juan ganó el doble pero ¿quién dice que la ganancia se miden horas? ¿por qué no la medimos en ropa? un pan para Pedro es media ropa si lo medimos en ropa él ganó media ropa y un pan para Juan es una tercera parte de una de ropa el punto es este que nadie sabe quién ganó más más que ellos no es como generalmente se dice que un intercambio justo es cuando se intercambian cosas de igual valor si las cosas fueran de igual valor no hay intercambio porque no hay ganancia la gente siempre da aquello que aprecia menos que lo que va a recibir y lo que da y cuando hace el intercambio gana la diferencia entre lo que recibe y lo que da y no solo estoy hablando de dinero porque en dinero uno puede decir bueno eso costó 10 dólares y aquel se lo dio aquel entonces son 10 dólares 10 dólares y se acaba no la gente que paga 10 quetzales por algo es porque para él vale más de 10 quetzales tal vez si costara 15 todos modos lo compra pero resulta que no tiene que pagar eso sino que solo 10 entonces gana la diferencia cada quien valoriza su trabajo en algo yo hago mi trabajo y me cuesta tanto cuando ya lo traduzco mi trabajo lo convierto en dinero y lo pago yo estoy pagando con el trabajo que hice porque eso fue con lo que conseguí el dinero ese es el intercambio real y lo que yo hice para mí vale menos de lo que estoy recibiendo ahí está mi ganancia la ganancia del comprador nosotros siempre pensamos en la ganancia del vendedor pero el que compra también cuando vean la oferta y la demanda y como esa cláusula ya la di la tienen que ver en disco o léanlo aquí entonces ahí van a ver que el vendedor y el comprador ganan y que lo que se intercambia siempre se debe a la discrepancia de valorización de cada quien esto se llama ley de costos comparativos y el otro día oí un ejemplo muy bueno que iba el el entrenador de la compañía el entrenador de los vendedores en una compañía que vende máquinas de hacer copias él es el que le enseña a los vendedores cómo ir a enseñarle a los clientes cómo usar las computadoras y él iba por el pasillo con un papel o con unos papeles para sacar una fotocopia y se encuentra una secretaria muy acomedida le dije le dice denme eso y yo le voy a sacar las fotocopias y él le dice no pues yo sé cómo se hacen las fotocopias y yo soy el profesor de eso y él le contestó sí pero su costo de oportunidad es mayor que el mío entonces ambos iban a estar mejor porque incurrían en un menor costo social si ella saca la copia y no él porque él lo va a estar haciendo a sacrificio del entrenamiento que está haciendo donde él tiene una ventaja comparativa mucho mayor que la que tiene sobre la secretaria en hacer las copias tal vez sabe hacer las copias mejor que ella sin duda es el que le enseñó ahí se están dividiendo el trabajo cada quien de acuerdo con la ventaja comparativa otro ejemplo el doctor le enseña a la enfermera cómo preparar al paciente él sabe mejor que la enfermera cómo debe estar preparado al paciente pero el doctor también sabe operar mejor que la enfermera entonces no gasta tiempo en preparar al paciente porque es el tiempo que está sacrificando de algo que tiene más valor entonces él les mejora en las dos cosas en operar y en preparar al paciente el entrenador de vendedores de fotocopiadoras también es mejor que la secretaria en hacer fotocopias y también en entrenar gente pero su ventaja en entrenar gente es mayor que la que tienen hacer copias y el doctor tiene mayor ventaja en hacer cirugía que en hacer que en preparar pacientes entonces la gente descarta las cosas de acuerdo con este principio que se llama ventaja comparativa es muy distinto lo que estamos hablando de ventaja competitiva porque la competitividad ya está aquí este hace dos un pan por hora y aquel hace medio pan por hora ahí estamos comparando la competitividad en hacer pan la eficiencia en hacer pan pero ahora lo que estamos hablando es estamos comparando ventajas una ventaja de dos a uno con una ventaja de tres a uno la ventaja de Pedro en hacer pan es de dos a uno en hacer ropa es de tres a uno las ventajas no son iguales por eso es que se da el intercambio por eso es que los más aptos no descartaron la colaboración de los menos aptos en la sociedad primitiva y aún hoy día todo el mundo se beneficia de los demás de colaborar con los demás todo el mundo se enriquece colaborando con los demás y el intercambio sucede porque no es lo que le llaman un juego de suma cero sino que es un juego de resultado positivo donde la colaboración produce más de lo que cada quien podía haber aportado independientemente así es como se enriquece la sociedad a base de intercambios y entonces podemos ver las implicaciones de eso porque por ejemplo sabemos entonces que en un mercado la ganancia de uno no es la pérdida del otro ahora eso es cierto en un mercado y por qué digo en un mercado porque un mercado por definición es donde la gente está cambiando libremente y sin coacción lo propio su propiedad privada yo voy al mercado esta es mi propiedad aquí la puedo fraccionar puedo darle parte de mi propiedad a todos los que me van a dar algo a cambio pero nadie me está obligando a comprarle a este y no a aquel y a comprar cinco docenas de zanahorias en vez de dos docenas y tantos aguacates yo estoy haciendo todas mis decisiones libremente y los que están abasteciendo ahí el mercado lo están haciendo libremente ellos siembran y acarrean y se sientan en su puesto en la expectativa de que la gente va a llegar a comprarles libremente y ellos han tomado todas sus decisiones libremente también en anticipación a que lo que hicieron lo van a poder vender y aciertan tanto que si ustedes van al mercado a las seis de la tarde casi no sobró nada con comparación con todo lo que llegó y se llevó la gente y nadie está preocupado de si mañana va a encontrar comida cerca de su casa si tiene con que comprarla está seguro que la va a encontrar y todo eso es un proceso espontáneo que nadie dirige porque nadie le ha dicho a esa gente que sembrar donde sembrar cuanto llevar etc etc y los precios ahí están tampoco nadie los fijó eso es un mercado donde cuando la gente actúa libremente y todos los mecanismos que coordinan esos actos de la gente es el estudio de la economía porque ese es un proceso que está sucediendo todos los días todo el tiempo y todos lo están haciendo por interés propio no quiere decir que no tengan el interés de otros en mente también porque la gente por estar cuidando sus propios intereses no quiere decir que es un despiadado y que no le importa si un niño se está ahogando ahí no lo va a ir a sacar claro que sí la gente si se preocupa del bienestar ajeno si no vayan a un cine cuando hay una tragedia ¿cuánta gente está llorando ahí? quiere decir que si toman en cuenta si sufren las penas ajenas bueno sabemos que cuando cuando no es un mercado es porque el gobierno me obliga a venderle aquel al precio que dijo el gobierno eso ya no es mercado mercado es que cada quien dispone de sus cosas libremente y entonces lo opuesto a la economía de mercado es la economía coercitiva porque o es libre o es coercitiva entonces yo por eso no puedo comprender cómo hay gente que está en contra de la economía de mercado porque para mí la esclavitud y el trabajo forzado y todo eso es odioso y solo esas dos opciones hay o la gente actúa libremente o actúa por por coacción de otros por miedo bueno por miedo al castigo por supuesto pero a lo que voy es a que ya vimos ahí en este en este ejemplo que solamente se puede enriquecer una persona en el mercado enriqueciendo a los demás no hay otra manera el empresario el vendedor que no sabe que el cliente tiene la razón fracasa cierra el negocio y eso qué quiere decir esa frase que tantas veces hemos oído eso quiere decir que el que el que quiere prosperar vendiendo cosas proporcionándole satisfacciones a otros tiene que decidir cuáles satisfacciones en anticipación a las satisfacciones de los demás no las propias si alguien va a hacer ropa tiene que pensar y qué clase de ropa quiere la gente no qué clase de ropa quiero yo venderle a la gente porque el que sale con la ropa que él quiere no vende nada tiene que ir a vender lo que la gente quiere al precio que la gente puede comprarlo porque la ropa se puede hacer desde muy barata hasta muy cara pero nadie hace ropa que la gente no pueda comprar entonces tiene que estar pensando en los gustos de la gente en la capacidad de compra de la gente etcétera y el que acierta más que otros porque es porque satisfizo mejor los deseos de los demás no los propios entonces pongamos que en un momento dado en un lugar donde la gente es libre de intercambiar la riqueza de las personas las ponemos en un diagrama de barras y tenemos esta situación esta es la riqueza es el más pobre de todos y es el más rico bueno así es el retrato de hoy y regresamos al año entrante y vamos a averiguar que este ya aumentó su riqueza ahí pero como ya sabemos que solo lo puede hacer enriqueciendo a los demás entonces quiere decir que a este le aumentó su riqueza para acá para acá para acá para acá para acá para acá porque si no los enriquece él no puede enriquecerse y el otro viene y enriquece y al final del año aumentó su riqueza ahí ¿cómo lo hizo? igual aumentó la riqueza de este de este de este de este de este y al final del año este también es más rico que el año pasado ¿y cómo lo hizo? pues enriqueciendo a este a este a este a este etc y el que más sube es el que más enriquece a los demás es la sociedad la que se está sacando su boleta para votar a favor de a quién va a enriquecer y a quién no y la boleta es el sudor de la frente de la gente yo a este le voy a dar mi pisto porque prefiero lo que él me está dando que lo que aquel me está ofreciendo entonces yo escojo a quién hago rico y ese es un plebiscito diario yo no me puedo imaginar nada más justo que eso ahora estoy hablando de una economía de mercado y no de un arreglo social donde yo tenga algún privilegio que le impida a la gente escoger a un mejor vendedor porque si yo tengo cuello en el gobierno les digo miren no dejen entrar manzanas porque yo estoy sembrando manzanas y si dejan entrar manzanas yo no las voy a poder vender a un que sale la manzana sino que las voy a tener que vender al precio de las manzanas que vienen es decir a 70 centavos y entonces yo voy a perder 30 centavos por cada manzana que venga bueno si yo logro que el gobierno le impida a la gente a comprar las manzanas a 70 len bueno pues yo me voy a hacer rico pero eso no es un mercado mercado es cuando el gobierno no se mete más que para hacer valer los derechos de propiedad de cada persona y sus obligaciones contractuales que son compromisos adquiridos libremente también en un mercado entonces si el gobierno deja que en paz si no se mete el que más enriquece es el que mejor satisface los deseos de los demás el que mejor el que más enriquece a los demás ¿por qué? porque no hay otra manera de hacerlo salvo que recurra al gobierno para conseguir un privilegio en cuyo caso ya no es mercado en cuyo caso si ya no es mercado esto no es válido esto es válido solo en una economía de mercado pero supongamos que el gobierno dice bueno este está haciendo mucho pisto le vamos a poner un impuesto progresivo como está muy de moda hoy día le vamos a poner un impuesto progresivo para que ya tiene mucho pisto para que no pueda hacer eso en cada ganancia que tenga le vamos a quitar 30% que es lo que se quita hoy día porque está ganando mucho en cambio aquel que está ganando poquito solo le vamos a quitar 10% es lo que se llama el impuesto progresivo a la renta mientras más gana mayor es el porcentaje no es proporcionalmente igual porque en una en un impuesto proporcional el que gana 100 digamos de 10% paga 10 pero el que gana 1000 paga 100 y el que gana 10.000 paga 1000 esto es proporcional es un impuesto de 10% proporcional pero cuando es progresivo y para ser exacto progresivamente proporcional aquí no es 10% sino aquí es 10% aquí es 20% y aquí es 30% eso es como es hoy día es decir se trata la gente con la ley en forma muy distinta depende del nivel de ingresos que tiene así entonces viene el gobierno y dice este está ganando mucho le vamos a aplicar esta tarifa entonces si el gobierno logra su objetivo de que no sea este el que enriquece a los demás entonces los que venían a comprarle aquí ahora le tienen que comprar al siguiente mejor que desde luego no los enriquece tanto como él entonces desvía las compras de aquí para acá porque esta es la segunda opción este satisface mejor que todos los demás con excepción de este bueno cuál es el efecto de esa interferencia del gobierno el primero es el obvio que le disminuyó los ingresos de este el más rico pero también disminuyó el incremento de riqueza de todos los demás porque este al hacer cuando la gente viene a hacer los intercambios con él les está aumentando su riqueza en menor cuantía que la que les que les agregaba este entonces empobrecieron a todos con tal de empobrecer al que tenía más esto no se aprecia esto no se sabe la gente que dispone de esos impuestos no es mala simplemente ignoran esto no se dan cuenta que están dañando a los más pobres porque al impedir que este haga más fortuna el que está siendo dañado a él se le daña pero él ya tiene tanto que le importa un pepino pero este que tiene poco ahora se tiene que conformar con tener un menor beneficio por tenerle que comprar al segundo mejor entonces es a toda esa gente pobre a la que se le priva de sus mejores opciones ¿y por qué? por el prejuicio que hay en contra de las diferencias de riqueza es un prejuicio universal porque se cree que este es rico porque los pobres son pobres eso es lo que la gente cree porque está acostumbrada digamos a la lotería el que se la ganó y se llevó la plata es la que perdieron todos los demás eso no es un juego de suma positiva ese es un juego de suma cero pero la gente así cree que lo que aquel gana es lo que aquel pierde entonces si este ganó es porque lo perdieron los otros y eso no es cierto si la gente comprendiera eso no aceptaría que los impuestos fueran progresivos como los exige el pacto fiscal vamos a ver un ejemplo ahora de cómo esto sucede yo lo puse todo en la pizarra porque si no se me olvida pero no se fijen en todo lo que está al lado derecho hasta que vayamos caminando paso por paso bueno aquí tengo yo dos lugares uno que se llama Retenango y el otro Chiltepeque no se si ustedes ya han estado ahí pero la 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 productividad de la gente en Retenango es que se dilatan tres días en hacer una mesa o dos días en hacer un vestido y vamos a suponer que ahí se paga un peso por día entonces como aquí se dilatan tres días en hacer una mesa la mesa cuesta tres y como se dilatan dos días en un vestido cuesta dos bueno hay un lugar por ahí cerca que se llama Chiltepeque donde por supuesto que saben hacer mesas y vestidos y los de Chiltepeque pueden ir para allá y los de Retenango pueden ir para acá hay movimiento de vestidos de mesas y de gente pero aquí saben hacer las cosas más rápido entonces ahora podemos tomando como esto como un dato fijo que en Retenango ahí se venden esas cosas a ese precio entonces podemos deducir cuánto sería lo más que podrían pagarse en Chiltepeque para poder competir con los de Retenango como se dilatan dos días en hacer una mesa lo más que se puede pagar ahí es uno y medio uno y medio así pues lo más que se podría pagar para que cueste tres es uno y medio si se trata de mesas pero como no son iguales en mesas y vestidos ni la ventaja de uno es igual en las mesas y vestidos sino que tiene distinta ventaja este la hace aquí en dos días es mejor que este este la hace en un día es mejor que este pero no igualmente mejor en los dos entonces en mesas lo más que se puede pagar es uno y medio para que cueste tres si no uno puede entrar a ese mercado y en vestidos que se dilata un día puede pagar dos para que para que cueste dos que es lo que cuesta en el Retenango pero no puede haber que se paguen dos salarios en Chiltepeque en la fábrica de mesas y en la fábrica de vestidos en el taller de mesas y en el taller de vestidos porque si en uno de los dos talleres están pagando dos por ejemplo aquí esta gente que está trabajando donde se hacen las mesas por digamos unos 50 va a ir a pedir trabajo aquí y va a ir a pujar ese salario para abajo porque está ganando unos 50 y aquí pagan dos cualquier cosa que le pagan arriba de unos 50 ya mejoró entonces supongamos que que estos van aquí y pujan el salario para abajo y que llegan a establecerlo en unos 75 más o menos la mitad de unos 50 y dos pesos entonces si se llega a fijar en unos 75 la mesa aquí va a costar 3.50 porque son dos días dos por unos 75 son 3.50 y aquí el vestido un día por unos 75 va a costar unos 75 entonces los de Retenango y los de Chiltepeque van a decir bueno donde me conviene más comprar la mesa y donde me conviene más comprar el vestido y obviamente le va a convenir más comprar la mesa aquí que cuesta 3 porque aquí costaría 3.50 si se tuviera que pagar unos 75 estos no pueden competir en esas mesas y aquí va a costar unos 75 que es menor que dos entonces obviamente aquí se va a hacer la mesa y aquí se va a hacer el vestido ahora que les comunicó a esta gente que deberían hacer los precios y claro yo utilicé como un como fijo esto para deducir cuánto se podría pagar aquí lo podría haber hecho al revés fijar el salario aquí y después averiguar cuánto se podría pagar allá porque los límites de lo que se puede pagar está definido por la productividad de cada quien entonces ahora podemos hacer una comparación si sin división del trabajo a estos precios y considerando una canasta que fuera de dos mesas más seis vestidos dos mesas costarían seis dos por tres seis y seis vestidos costarían doce porque seis por por dos es doce quiere decir que la canasta sin división de trabajo en retenango costaría dieciocho y la canasta en en siltepeque sería tres cincuenta por por dos son siete y uno setenta y cinco por seis son diez cincuenta total que aquí la canasta costaría diecisiete cincuenta estos son los costos de la canasta sin intercambio pero con intercambio en ambos clavos va a costar la canasta lo mismo y entonces van a comprar la mesa en retenango y son dos mesas dos mesas por tres son seis más seis vestidos que los van a comprar en siltepeque son diez cincuenta estos mismos diez cincuenta ahora la canasta cuesta dieciséis cincuenta si colaboran cuesta dieciséis cincuenta si no colaboran cuesta dieciocho en retenango y diecisiete cincuenta en siltepeque entonces ahí se puede ver que los precios les comunican qué es lo que más les conviene cuáles van a ser los costos y obviamente va a haber un incentivo para cambiar para dividirse el trabajo porque todos van a tener más por menos dinero ahí pueden ver que una de las funciones importantes del sistema de precios la gente cree que los precios son arbitrariamente decididos por los patronos o el gobierno o el que sea pero no los precios reflejan el grado de escasez que hay de cada cosa en relación a las demás cosas y no sólo del producto final sino de los recursos que están involucrados en hacer cada cosa porque para hacer cada cosa hay que comprar un montón de recursos y el precio final tiene que pagar el costo de todos los recursos que se emplearon en producir la cosa si no quiebra la persona entonces el sistema de precios les comunica a todos los actores a todos los miembros de la sociedad dónde es que les conviene y cómo es que les conviene cooperar con el fin de que todos ganen porque si no van a ganar todos no va a haber intercambio otra vez la ganancia de uno se debe a que el otro ganó y la ganancia de uno no es lo que el otro perdió y esto es cómo funciona la cosa y entonces se me ocurrió la fábula de Don Pancho que ahí está en el libro creo que se llama Don Pancho en el libro bueno es que a veces le cambio nombre porque no me acuerdo cómo se llamaba el señor entonces resulta que Don Pancho estaba en la hamaca en su finca y se llega un forastero y le dice mira Don Pancho le compro su finca le doy cien mil y entonces Don Pancho le dice bueno ¿por qué no viene mañana? lo voy a pensar entonces Don Pancho dice bueno ¿qué hago con cien mil? me va a pagar cien mil bueno yo lo puedo meter al banco y como está pagando 10% me va a dar una renta de 10 mil pero eso es lo que ya me deja la finca y si la vendo y meto ese dinero al banco tengo que ir a pagar un alquiler aquí no tengo alquiler y tengo que ir a aguantar el ruido y la polución de la ciudad y aquí no tengo ni ruido ni polución y además aquí están enterrados mis antepasados entonces cuando llegó el forastero le dice no no hay negocio entonces le dice él mire Don Pancho le voy a ofrecer 150 entonces Don Pancho dice bueno regrese mañana ahí le voy a decir ahí le voy a pensar entonces Don Pancho hace las reflexiones más o menos parecidas esa noche y dice bueno ¿qué hago yo con 150 mil? bueno meto 100 al banco y tengo 10 mil me quedan 50 con lo que compré una casa para no tener que pagar alquiler ah pero tengo que aguantar el ruido la polución voy a tener el mismo ingreso y mis antepasados están enterrados aquí entonces llega el forastero y le dice no 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 hay negocio entonces le dice el tipo mire le voy a dar la última oferta 200 venga mañana y se queda Don Pedro pensando esa noche bueno ¿y qué hago con 200? ah bueno pues voy a tomar 50 y me voy a comprar una casita en la playa a mí siempre me ha encantado el mar y ahí no tengo que aguantar el ruido y la polución y tengo 150 que me quedan y los meto al banco y como paga 10% voy a tener 15 mil en vez de los 10 mil que ahora me dan la finca entonces voy a estar mucho mejor no tengo que aguantar la polución el ruido tengo mi casa miro el mar y tengo mayor ingreso y y mis antepasados entonces en realidad mis antepasados van a creer que yo soy un idiota si no vendo y entonces vendió ahora ¿qué pasó? ¿quién está mejor? obviamente don Pancho el el que compró está mejor también porque si no hubiera metido si no le iba a sacar más de 20 mil no compra la finca porque eso lo mete al banco y gana 20 mil quiere decir que él va a hacer esa finca rendir más de 20 mil de utilidad quiere decir que él va a utilizar esa tierra mejor que como la estaba utilizando Don Pancho ¿para qué? para beneficio de la sociedad porque nadie produce para él el que tiene una fábrica de zapatos no es porque tiene muchos pies o que cambia zapatos cada ratito es para para otra gente el que hace pantalones el que hace la producción en masa es para la masa no es para uno entonces el que el que compró va a utilizar esa finca mejor desde el punto de vista del interés social quiere decir que Don Pancho está mejor la sociedad está mejor y el forastero está mejor los tres ganaron y se olvidaron los antepasados esos están muy contentos de que su descendiente no es tan tonto hace que ellos también ganaron y esa es la historia de Don Pancho para ilustrar que la tierra y los recursos siempre están cambiando de dueño lentamente si se quiere lentamente y la gente está comprando lo propio todos los días por ejemplo usted tenía una casa usted sabe cuánto vale esa casa en el mercado y no la vende quiere decir que usted en ese momento tenía la plata disponible porque sabe que eso le van a pagar o la casa me quedo con la casa en ese momento usted pagó ese dinero por la casa todo está en el mercado porque toda la gente considera cuánto es lo que tiene y cuánto podría tener si cambia lo que tiene por otra cosa ese cálculo inconsciente lo estamos haciendo toda la vida y claro las propiedades no cambian muy rápido de propietario porque la ventaja comparativa del que está en posesión de esa casa es muy grande comparado con el que no está en posesión digamos uno que tiene una finca sabe qué le puede sacar sabe dónde está el puente que necesita reparación dónde tiene que poner un drenaje porque ahí está habiendo mucha erosión dónde está esto que el otro dónde abonó dónde no abonó dónde abonó él tiene mucho conocimiento en la finca quiere decir que no lo tiene el dueño el que llega tiene que empezar a llamar a la gente y decirle verá y aquí dónde queda tal cosa y aquí cómo está tal otra entonces no está dispuesto a pagar lo que está pagando el dueño reteniendo la finca aunque no haya una transacción visible hay una transacción mental introvertida y si vemos los quiénes son los propietarios de la tierra hoy y preguntamos quién era el dueño de este pedazo de tierra hace 50 años van a ver que casi toda la tierra hace 50 años era de otra persona y no y estoy incluyendo a los herederos pues este terreno no es de los herederos que del que lo tenía hace 50 años yo les compré estas tierras y así con todas las tierras que hay si ustedes miran San Cristóbal o Vistermosa o la zona que sea los que tienen ahora ahí son dueños de algo de ese lugar no son los que eran dueños tal vez ni existían esas personas entonces eso es lo que nos dice es que la propiedad inmueble si está cambiando de manos todo el tiempo lentamente por las razones que expliqué pero si existe un mercado cuando la gente tiene la opción de vender o no vender y ese mercado resulta en un patrón de tenencia de tierra que es el que más produce para la sociedad si nosotros si fuera cierto que toda la tierra agrícola produjera más para la sociedad teniendo solo un propietario entonces cualquiera diría bueno si vamos a repartir eso entre 100 propietarios va a producir menos ahora la tierra las fincas no producen para el propietario como dije el que siempre produce maíz no es porque come mucho maíz la función social de la tierra como de cualquier recurso la función social es producir para el bienestar social claro que si es en una economía de mercado donde la gente es libre de intercambiar o no intercambiar la gente va a ser guiada por el interés propio pero su interés propio está guiado por el interés ajeno porque si no los ajenos no le van a comprar nada así que si bien si bien la gente está guiada por el interés propio o si no no está guiada por el interés propio ese es su motivo para actuar ese es su incentivo para actuar el interés propio la guía de donde va a encauzar su esfuerzo y su trabajo es el bienestar ajeno y por eso yo admiro tanto el mercado porque es un sistema mediante el cual se pone a toda la gente a los buenos y los regulares y los mediocres y a todos se pone a todo de intitos a trabajar por el bienestar social en cambio cualquier otro sistema no es así porque el mercado no excluye a nadie todo el mundo está estudiando para prestar un servicio que tiene valor a la sociedad y como sabe que tiene un valor para la sociedad lo quiere prestar no por bien de la sociedad aunque también le preocupe un poco el bien de la sociedad pero el bien de la sociedad le va a preocupar un poquito menos que el bienestar de sus hijos y el bienestar de toda la familia y la educación de los hijos y después el bienestar social el orden de prioridad es lo propio lo cercano entonces la gente dedica y estudia una profesión para prestar un servicio que la demás gente le da valor y por lo tanto los demás que le dan valor le van a remunerar a uno con el producto de su trabajo convertido en dinero es un mecanismo fabuloso y nadie ha inventado jamás uno que se le acerque hasta la próxima me cae un mecanismo y no ay Williams Un teatro de suado Gracias.